Música Buenos y santos días Hoy queremos de nuevo abrir la Santa Palabra para nutrirnos indiscutiblemente de su inmensa sabiduría Del Evangelio de San Juan en el capítulo segundo de los versículos 13 a 25 correspondiente al tercer domingo de cuaresma va avanzando la cuaresma y la palabra de Dios nos va adentrando en la belleza del templo majestuoso del amor de Dios Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas y a los que vendían palomas les dijo quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito El celo de tu casa me devora Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré Le replicaron los judíos Cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo y tú dices que lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho Mientras estuvo Jesús en Jerusalén para la fiesta de Pascua muchos creyeron en Él al ver los prodigios que hacía Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre porque Él sabía lo que hay en el hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la Catedral de Manizales estamos en este momento en un periodo de reconstrucción de los vitrales La hermosa Catedral de pronto mostró que algo estaba fallando y precisamente se encontró que los vitrales algunos estaban peligrando caerse, zafarse por la acción del tiempo y de muchas otras cosas que otros estaban rotos porque piedras o algunos animalillos que chocaban contra las vidrieras los iban quebrando y entonces se procedió a la reconstrucción es decir, al embellecimiento de acuerdo a lo primigenio Algo parecido es lo que nos pide a nosotros el Señor en Cuaresma Purificarnos Pero para purificarnos tenemos que fijarnos que hay de sucio que hay que arreglar que hay que enderezar en nuestra vida Así como Jesús entró al Templo de Jerusalén y encontró que lo habían convertido en una plaza de mercado que realmente le habían cambiado su disposición le habían cambiado su destinación entonces expulsa a los vendedores y dice es una casa de oración no me la conviertan en una casa de mercado Señor, ¿a cuántos de nosotros al mirarnos Tú nos puedes decir Tú eres un templo un templo mío pero estás hecho un mercado en Ti hay suciedad en Ti hay desorden en Ti no hay sino ruido por eso por eso la Cuaresma es para que nosotros expulsemos de nuestra vida aquello que está sucio aquello que está vendido al mal aquello que no está correcto y volvamos a ser ese templo maravilloso del Señor Señor en esta Cuaresma enséñanos a vivir para Ti a estar siempre contigo a estar siempre purificando nuestra vida que el Señor nos bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén